motivando que el sistema de administración tributaria designara un nuevo titular de dicho cargo. A la fecha, la Secretaría de Hacienda ha removido a 35 administradores de las 49 aduanas que existen en el país. De manera permanente, Guillermo Márquez ha trabajado con la Comisión Especial dedicada al tema de los extraceros. En los presupuestos de ingresos de la Federación del 2009, 2010 y 2011, se han aprobado 2.465 millones de pesos, los cuales beneficiaron a una gran cantidad de ex-trabajadores migratorios en el país, recibiendo algunos un pago parcial de 4.000 pesos hasta el pago total de 38.000. De la cantidad mencionada, más de 200 millones de pesos se aplicaron en el estado de Chihuahua para beneficiar a 17.532 esgraceros. 5.759 trabajadores domiciliados en este distrito fueron beneficiados con una cantidad superior a los 56 millones de pesos.